Felicitar un poco en nombre del Consejo Federal, de los compañeros propios del Consejo Federal, acompañando a la compañera Mónica Ramos, que es parte del Consejo como responsable de la Patagonia dentro del mismo Consejo, un poco a felicitar al gobierno. Cuando uno toma una iniciativa política de trabajar en seguridad vial, es lo que siempre venimos programando, y tanto trabajó Mónica también desde su lugar en el Consejo, no solamente en su provincia, sino en el resto del país, de que los gobiernos provinciales entiendan la seguridad vial como problemática de Estado y dándole un espacio que la seguridad vial merece, donde se puedan trabajar y hacer políticas públicas de otra manera. Entonces, creo que fue una decisión muy acertada del gobernador, del ministro, en jerarquizar el área y darle un volumen de trabajo, una libertad de trabajo mucho más específica. Y eso hace, trabajar en la seguridad vial es una apuesta a la vida, eso es totalmente claro. Nosotros, en nuestra Patagonia grande, uno de los problemas más grandes, si vemos cuál es la mayor causa de fallecimiento en nuestra Patagonia, tiene que ver con los siniestros viales. Entonces, creo que fue una decisión muy importante del gobernador en apoyar a Mónica en esta decisión política de la creación de la agencia provincial de Ciudad del Río Negro, que le va a dar un marco y una libertad de trabajo totalmente distinta a la que hoy viene teniendo. ¿Cómo viene funcionando el Consejo con las distintas agencias del país? Nosotros venimos funcionando muy bien, muy democráticos, muy en charla entre todos, y programando esto. Nosotros venimos trabajando para esto, para que cada provincia tenga la seguridad vial, tenga un espacio preponderante. Nosotros siempre hablamos de seguridad pública. Yo no tengo ninguna duda que en Rionero, como en mi provincia de Chubut, si vemos la cantidad de hechos o de fallecidos que hemos tenido por violencia, por seguridad propiamente dicha, no tengo ninguna duda que son menores a lo que hemos tenido por siniestros viales. Entonces, creo que esto le da un marco y una importancia distinta al trabajo y una jerarquización distinta al trabajo que ya venía haciendo Mónica de la Dirección de Seguridad, que venimos acompañando desde el Consejo Nacional, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y verdaderamente son esta apuesta distinta que allá en el año 2008, con la construcción de la Presidenta Fernández de Kirchner, creación de la Agencia Nacional, ha creado un antes y un después, y ha involucrado a las provincias a trabajar en este formato. Entonces, creo que es un buen beneplácito ver la creación de esto, y creo que a partir de ahora es un antes y un después. Mucha más responsabilidad para Mónica. Creo que va a tener un acercamiento mucho más grande y una generación más grande para trabajar con sus fuerzas de seguridad. Ya, ya me sé, los departamentos de tránsito municipales, la policía de la provincia, la Gendarmería Nacional, jerarquizando a la agencia de esta manera, le van a posicionar. Yo soy el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Chubut. Nosotros dentro de mi provincia, la agencia está jerarquizada al mismo nivel que la jefatura de policía. Además, en Chubut, la policía vial depende de la Agencia de Seguridad Vial. Bueno, son todos temas que se van a tener que ver. Cuando uno tiene una persona específica a trabajar en una problemática que tiene que ver con una apuesta a la vía directa como es esto, creo que tiene que haber un organismo con gente seria y responsable, como es Mónica, para que lo lleve adelante. Así que muchísimas felicitaciones a todo el gobierno de Río Negro, pero fundamentalmente a la decisión política que tomó el gobernador por esto.